Me robaron la pelota, lo de Boca en el fondo, a mitad de la cancha, en la salida, digo, de su campo, a Gago. Hay lateral en ataque, señores, se viene la luz, se viene. El tema es que San Lorenzo no puede con estudiantes. Lateral que tiene que meter Pasquini contra el área. Aquí estamos en Rock and Roll football en la Rock and Pop. El lateral que va a ser Pasquini contra el área, 0-0 el partido, pelota adentro, la busca. El jugador Benítez la levantó sin necesidad, sale del área, gana Gago de cabeza, la saca. La mete de cabeza, Artil, la apuntearon para Benítez, está el gol. El pretor alquero ya está, bien, el gol. ¡Gol! 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 ¡Astina, Astina lo hizo a los 23 minutos del primer tiempo! ¡Qué enorme es la luz! ¡Qué grande es la luz! Señoras y señores, imposible que Boca salga del área. ¡Hasta los pibes de la luz cargan a Boca! Señoras y señores, pelota que no podía sacar Boca, ni con Gago, ni con ninguna del fondo. La pelota quedó bollando en la salida del área. Y no sé cómo hicieron los muchachos para meter una pelota encortada. Aparecieron dos, algunos dudan, se ha adelantado, si no, pero lo cierto Castina, según en línea estaba habilitado, enfrentó al arquero y ya, pobre Orión. ¡Más no podía ser Agustín Orión! Acomodó el cuerpo, pero el cuerpo entrando al área por la izquierda y la acomodó baja. Contra el palo aquel donde la había sacado magníficamente la arquera. Señoras y señores, mansita baja, la colocó el pibe Astina Barcos, Astina pone Lanús uno, Boca cero. Señores, Lanús gana en su casa. Estos chicos de chicos tienen poco. Señores, Lanús le gana a Boca y le gana bien porque es más dura la hora de llegar a las áreas. El gran es una fiesta aquí en su casa. Lanús gana por uno cero. Tarde de anónimos, hasta que dejan de serlo. Astina había estado cerca un par de veces, sabiendo atacar ese costado, el de Insúa. Acá lo que supo fue definir mano a mano con Orión, el enorme Orión de recién. Orión no pudo hacer nada y todavía está gritando los compañeros. ¿Qué hay en San Lorenzo Lía? Se escuchó el gol, Mariano, la gente no sabe qué hacer porque encima la tiene estudiantes. Se escuchó el gol de Lanús, un bajón para la gente de Ciclón. ¿Cómo están los números, Uranga? Lanús, San Lorenzo, 32, Vélez, Newell, 30. Tenemos 49. Ahora, a partir de ahora, cuatro minutos más creo que va a jugar. Cinco más. Cinco más, Mariano. Tenemos a partir de ahora, 49 hasta los 54. Vamos. Ataca Boca, se viene Herbe con la pilota. Abrió para Marín, brazo de fondo, viene el centro, un tirito. La toma Herbes, ahí está, la busca Martínez, la saca del punto penal. De media vuelta la saca, buscando Ortiz. La pilota la va sacando, Lelema por un costado. Entregó para Insúa, se viene Boca, centro de Insúa para Blandi. Ahí está, gol. Gol. De Boca. Blandi lo hizo de cabeza. Nico Blandi de cabeza lo hizo. Olfato de goleador tiene Nico. ¿Por qué siempre afuera si Nico siempre está? El centro de Insúa en la raza de fondo. Un centro magnífico con Roca. Al punto penal saltó tremendamente Blandi. Y la metió por el medio del arco empatando el partido Boca. Para que sueñe San Lorenzo de Almagro. Señoras y señores, a los cinco minutos y medio del segundo tiempo empata Boca. La nube Boca está en uno a uno. Lo hizo Nico Blandi en este comienzo del segundo tiempo. Voy a San Lorenzo. Gago se frena, engancha. Lo persigue Barrientos, toca atrás para Lebeba. Campo de la luz todavía. La va adelantando para Sánchez Miño. Le pega de sur la vaga. Abre la cancha para Insúa. Abre Insúa. Atención, va a colocar el centro. Puede ser, viene el centro. Puede ser. Qué justo lo sacaron a Blandi. Montes e Irín lo sacó a Blandi que si no cabeceaba y hacía el segundo. Blandi otra vez iba a anticipar. Está muy bien Blandi. Pica el momento justo. Va a sacar la pelota Marquesín. Corre Blanco. Raza de fondo con el Catadías. Atrás para Orión. Orión que la va dominando de pie derecha. La estira mal. La regaló. La pelota en el centro. Y está Blanco. Viene. ¡Gol! Tenemos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Telanús! 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 Señoras y señores. Entró al área un error tremendo de Orión. Un error tremendo de Agustín Orión. Que dejó la pelota corta. Y el pibe. El bueno de Oscar Benítez. Este proyecto enorme que tiene el grana. Después de la media vuelta de Blanco. Colocando la pelota en el área porque Orión la dejó muerta en el borde del área. Apareció el centro de primera y de arremetida. El bueno de Oscar Benítez. Pibes. ¡Felicidades! Te lo mereces. Eso es un monstruo. Es cierto. Se dirá muchas veces que agrandamos a los jugadores. Pero este pibe tiene calidad. No sé dónde lo meterá Guillermo. Pero apareció para remeter. Para tocarla en el medio del arco. Y poner el segundo gol del partido en el mejor momento de Boca. Señoras y señores. La Nuz vuelve a ponerse en ventaja con 10 jugadores. Tras un tremendo error. Groserísimo error de Orión. Pero le digo. Así como le dije. Que él salvó el partido en el primer tiempo. Orión es lamentablemente el responsable de este segundo gol de la Nuz. Señoras y señores. Ahí se viene dos contra dos. Robó la pelota al pibe en su campo. Caño. Caño al catadilla. Se va a Benítez. Tiene que ser gol en frente al arquero. Sí, sí, sí. Gol. No. Se lo perdió mano a mano Benítez. 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 Chico 10. Chico 10. Extraordinario Benítez. Se perdió. Se perdió el tercer gol. Era un error ahora del edema. Pero el pibe la robó en su campo. Le tiró un caño al catadilla. Y escapó mano a mano. Con el arquero. Señores. ¿Dónde estaba? ¿De dónde vino Oscar Benítez? Lo tenía escondido la Nuz en algún lugar del mundo. ¿Cómo se hace para que juegue este chico? Respetando a todos los muchachos de la Nuz que están ahí adelante. Señoras y señores. No pude terminar de cerrar el segundo que casi viene el tercero. Y ahí ataca a Boca pero no pudo. Dos para la Nuz. Benítez lo hizo. Uno para Boca. Señoras y señores. Salta a la Nuz. Enorme este chico. Anótenlo en un costadito. Juega fenómeno. Oscar Benítez se llama. Membrillo, Batata, Batata, Membrillo. Galletitas trío presenta las nuevas safarolitas de Membrillo. Y ahora también de Batata. Ataca a Trave Boca. La regaló Blanco para atrás. Se viene Sánchez Miño contra el área. Ahí está el empate. Viene Sánchez Miño. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Sánchez Miño lo hizo. Sánchez Miño empata el partido a los 20 minutos del segundo tiempo. La tiró para atrás apurado y Mael Blanco. Señoras y señores. Aproveció Sánchez Miño. Hubo un vacío en ese trecho de campo de la Nuz. Se metió en el área. Cruzó el remate violento de Zurda a Aja. Y empata el partido Boca. ¡Qué tremendo es esto! Cuando Boca estaba mejor que la Nuz. El pibe hizo el segundo y el 2 a 1. Es arremetida nomás casi el mismo pibe. Oscar Benítez convierte el tercero. Y ahora. Ahora Sánchez Miño empata el partido. Con 10 está la Nuz. Ya sabe. Pero el partido está empatado. La Nuz 2. Boca 2. Sánchez Miño lo hizo. Hierve el sur. Hierve porque los dos quieren. Los dos golpean. Y ninguno baja la guardia. Sánchez Miño hizo uno de esos que hace cuando se sabe líder. Cuando se sabe que no hay otro para jugar. A todo esto. ¿Quién es el 32 de Boca que lo tengo acá abajo? Francesco Celeste. Debuta en la primera. Ya no está Herber.